¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Soy Scott con reparaciones diarias para el hogar y el día de hoy quiero mostrarles algunas pruebas que he estado realizando con la unidad de energía portátil EcoFlow River Pro. Compré esta unidad en Amazon para utilizarla en el lugar de trabajo y para dar alimentación a las baterías, así como en viajes de acampar. Pero uno de sus principales usos será como respaldo de batería para mi bomba sumergible. Las dos preguntas principales que quiero confirmar son si puede realmente alimentar mi bomba y si puede proporcionar la energía necesaria para que funcione y dos, si proporciona la energía necesaria, ¿cuánto tiempo dura la batería si la electricidad se corta? Les mostraré cómo hice los cálculos. Tendrán que hacer un poco de matemáticas para asegurarse de que esta unidad de energía portátil o cualquier otra unidad sea adecuada para su aplicación. Esto se aplica tanto si están usando una bomba, alimentando un refrigerador o cualquier otro dispositivo que deseen conectar a una unidad de energía portátil. ¿Cómo pueden estimar cuánto tiempo durará y si es la solución adecuada? Primero repasaremos los cálculos y luego les mostraré más detalles. Después les mostraré algunas de las características de este EcoFlow River Pro y por último realizaremos algunas pruebas. Lo conectaremos a la bomba sumergible y lo haremos funcionar durante horas y horas para ver cuánto dura realmente y si es una buena solución de respaldo. Así que vamos a los cálculos para obtener un estimado de cuánto tiempo durará la batería que luego validaremos en el video. Entonces, para hacer los cálculos necesitarás las especificaciones de la unidad de energía portátil. Aquí tenemos la EcoFlow River Pro con una capacidad de 720 vatios por hora y también cualquier cosa que quieras alimentar. Aquí tienes la bomba sumergible o de sumidero Solar M98. Conocemos la capacidad de nuestra batería que es de 720 vatios hora de potencia continua. Puede suministrar 600 vatios de forma continua y puede llegar hasta una sobretensión de 1200 o incluso un poco más debido a una función de aumento que tiene el River Pro. Ahora bien, la bomba sumergible funciona con 120 voltios y según sus especificaciones tiene un consumo mínimo de corriente de 4.7 amperios y un máximo de 9.4 amperios. Esa corriente varía según cuánto tenga que bombear el agua verticalmente fuera del orificio. En mi caso va a bombear el agua a unos 8 pies y para este solar se indica que su máximo es de 23 pies. Así que sé que ni siquiera me acercaré a los 9.4 amperios. Ahora, si observamos el consumo energético, recuerden que la primera pregunta es si esta unidad de energía portátil puede suministrar suficiente energía. Convertí el valor mínimo a vatios multiplicando 120 por los 4.7 amperios y obtuve 564 vatios en la parte baja y después convertí el valor máximo y obtuve 1128 en el máximo. Si tuviera que estimar mi consumo, diría que sería alrededor de 800 vatios. Nuevamente, no estoy usando toda la capacidad de la bomba sumergible, por lo que estoy estimando alrededor de 800 vatios. Eso estará por encima de la clasificación continua, pero con la sobretensión debería ser capaz de poder manejarlo. Entonces, ahí es donde estaba seguro de que este modelo de unidad de energía portátil podría, de hecho, alimentar mis necesidades energéticas y podría alimentar mi bomba sumergible. Ahora la pregunta es cuánto tiempo durará. Así que necesitas algunas otras cosas para esto. Si esto fuera algo que está conectado a la unidad de energía portátil y que consume 800 vatios y la consume todo el tiempo, funcionando continuamente, entonces sería bastante fácil. Lo que harías sería tomar los 720, dividirlos por 800 y verás que estaría alimentándolo durante menos de una hora. Entonces, si esa bomba sumergible estuviera funcionando todo el tiempo, la alimentaría durante menos de una hora, pero así no es como funcionan estas bombas. Entonces, necesitamos ver algunos otros factores. Primero, cuánto tiempo suele funcionar para pasar del punto máximo de agua donde se enciende al punto mínimo de agua donde se apaga. La mía funciona durante unos 10 segundos. ¿Con qué frecuencia se lleva a cabo? Bueno, ahora estamos en primavera y está funcionando con bastante frecuencia porque llueve, así que está funcionando unas 20 veces por hora. Eso significa que por hora mi bomba sumergible funciona durante 200 segundos o 0.056 horas. Así que tomando esa fracción, sé cuánta energía va a consumir y cuánto tiempo va a funcionar por hora. Por lo tanto, cada hora la bomba sumergible consumirá 44.4 vatios hora de esa batería. Entonces, aquí es donde obtendré las horas finales al tomar las 720 vatios hora de capacidad de esa batería dividida por mi necesidad, que es de 44.4. Por lo tanto, estoy estimando que esta unidad de energía portátil podría alimentar mi bomba sumergible durante 16.2 horas cuando funciona 20 veces por hora durante una duración de 10 segundos. Nuevamente, puedes tomar este mismo enfoque y adaptarlo a tus necesidades. Descubrir cuánto tiempo funciona tu bomba sumergible, averiguar las especificaciones y luego cuántas veces se lleva a cabo. Para mí, estoy pensando en unas 16.2 horas, pero nuevamente validaremos eso. Entonces, echando un vistazo cercano al EcoFlow River Pro, echamos un vistazo al lado. Aquí es donde cargarás tu unidad. Tienes tu estándar de 120 voltios. Tienes un interruptor aquí, un tornillo para poner la tierra a la unidad, si así lo quieres, y después una entrada. Si estás utilizando paneles solares, puedes cargar esto con red solar. Luego, en este otro lado, puedes encender y apagar tu corriente alterna. Tendrás tres enchufes diferentes. Tienes un ventilador de refrigeración arriba y aquí abajo, de hecho, tienes una ranura de expansión. Puedes conectar en serie una batería de expansión adicional a esta unidad para aumentar su capacidad. Ahora, en la parte delantera, tienes una luz en el lateral para mayor comodidad, con diferentes configuraciones y modos de parpadeo. Tienes un puerto USB-C que puede proporcionar hasta 100 vatios, por lo que, por ejemplo, si tienes una MacBook, puedes conectarla directo y cargarla a la velocidad más rápida. Tienes dos puertos USB estándar y uno de carga rápida. También tienes un conector de corriente continua, como un encendedor de cigarrillos, con varios puertos adicionales. El dial aquí muestra el nivel de carga de la batería en general y tienes la entrada para mostrar cuántos vatios están entrando y la salida para mostrar cuántos vatios están saliendo. Además, habrá una estimación de cuánto tiempo durará la batería y eso se basa en la salida, cuántos vatios estás utilizando. Y voy a hacer una pequeña prueba aquí, vamos a enchufar un iPhone. Ahora, el iPhone está casi completamente cargado, así que no consumirá mucho, quizás 4 o 5 watts. Y puedes ver que el tiempo cambiará a medida que fluctúa la salida. Además, desde ese mismo iPhone te mostraré que hay una aplicación. Hay una aplicación con la que puedes controlar la luz desde aquí. Puedes ver cuál es el nivel de la batería, en este caso vemos 70%, y puedes ver nuestro estimado de cuánto durará eso. Además, tienes las mismas pantallas de entrada y salida. Luego te proporciona un gráfico general a lo largo del tiempo. Si lo has estado usando durante un tiempo, podrás ver cuál ha sido tu producción general durante determinado periodo de tiempo. Puedes alternar entre entrada y salida, lo cual es muy útil si tienes energía solar alimentando la unidad y deseas ver cuál ha sido la potencia de entrada desde tu conjunto solar. En general, a veces estas aplicaciones son bastante malas, pero debo reconocer que EcoFlow ha sido muy estable y es una aplicación muy útil para monitorear esta unidad de forma remota porque está conectada a Wi-Fi. Así es que ahora vamos a conectar esto a la bomba sumergible y veremos cuánto tiempo realmente dura alimentando esta bomba. No hay mucho que hacer en cuanto a configuración, solamente colocamos la unidad EcoFlow cerca de la bomba, nos aseguramos de que esté encendida, conectamos esta a la bomba sumergible a una de las tres salidas y nos aseguramos de encender la sección de corriente alterna. Una vez que está configurado, tu bomba debería tener energía. Ahora, este es el primer ciclo y puedes ver que la potencia de salida llega al máximo de 600 durante el ciclo de bombeo. Ahora, simplemente la dejaré funcionando. En realidad, este vídeo está acelerado 100 veces la velocidad normal, por lo que ves que la válvula de retención se mueve rápidamente debido a que la bomba está funcionando cada dos o tres minutos. La dejaré funcionando durante al menos cinco horas y veré qué porcentaje de carga extrae de la unidad de alimentación portátil. También revisaré periódicamente para asegurarme de que la frecuencia y la duración de los ciclos sean consistentes. Entonces, la unidad sigue funcionando y he estado monitoreándola para asegurarme de que la frecuencia de los ciclos se mantenga constante, y lo ha hecho. Hemos estado entre dos minutos y medio y tres minutos entre ciclos. Entiendo que es una frecuencia muy alta para una bomba sumergible, especialmente en primavera cuando el nivel freático es alto y está lloviendo afuera, pero fue una excelente prueba para realmente poner a prueba la unidad EcoFlow, y con esta frecuencia creo que ha funcionado de maravilla. Nuestro estimado original era que esta unidad podría alimentar la bomba sumergible durante 16.2 horas a la duración y frecuencia que estaba viendo para mi bomba sumergible. Viendo el consumo de batería a través del tiempo y habiendo funcionado durante más de seis horas, ahora calculo que en realidad duraría 17.6 horas en funcionamiento, lo cual está bastante cercano a nuestro estimado original y creo que es bastante impresionante para esta unidad. Mis primeras impresiones después de haber tenido esta unidad durante algunos días, obviamente no la he tenido durante un año o más para contar mi experiencia, pero pienso que es una excelente unidad dependiendo de cuáles sean tus usos. Yo la utilizaré en el sitio de trabajo, en viajes de campamento y también cuando me vaya de vacaciones. Usaré una de las características de esta EcoFlow que es como un sistema de alimentación ininterrumpida o suministro de energía ininterrumpida. Conectar esta unidad al enchufe y luego enchufaré la bomba a la EcoFlow. Si todo está bien y tenemos energía, la bomba sumergible se alimenta desde el enchufe, pero si se llega a cortar energía, la batería toma el control y alimenta la bomba sumergible hasta que la energía regrese. Estas unidades no son económicas y yo compré esta unidad, no me la regalaron ni está patrocinado por EcoFlow. Pagué alrededor de 575 dólares en Amazon y la recibí en un par de días. Al menos en mi caso, creo que vale la pena. Déjenme saber ustedes qué opinan y encontrarán esta y todas las demás herramientas y suministros que recomiendo para propietarios de viviendas y personas que hacen bricolaje en la tienda de Amazon. Pueden visitarla si necesitan herramientas o quieren comprar esta EcoFlow y usar mi enlace, lo cual ayuda al canal ya que recibo una pequeña comisión sin costo adicional para ti, así es que aprecio mucho tu apoyo. Ahora, si el reemplazo de una bomba sumergible es un proyecto futuro para ti, puedes ver este vídeo y te guiaré a través del proceso paso a paso que seguí para instalar esta Solar M98 aquí detrás de mí. Gracias por unirte a mí en este vídeo y te veo en el próximo. Cuídate.